Con el apoyo de Gestión Ambiental y la Policía Nacional se viene adelantando operativos en las diferentes plazas de mercado de la ciudad para evitar la comercialización de la palma de cera, especie emblemática y que está en peligro de extinción. En un esfuerzo para evitar la comercialización de la palma de cera que se encuentra en vía de extinción, la Secretaría de Gestión Ambiental, con el apoyo de la Policía Nacional, inició en las diferentes plazas de mercado de pasto una serie de operativos preventivos para evitar que este recurso natural sea comercializado en Semana Santa. Pues afortunadamente los resultados han sido muy buenos, las personas que son vendedoras de estas especies ya han evitado comercializar la palma de cera porque ellos saben que trae consigo, aparte del decomiso, problemas judiciales que pueden perjudicarlos a ellos de manera legal. La ley 061 de 1985 declaró la palma de cera como árbol nacional y por lo tanto prohibió su corte, transporte, comercialización y uso. Bueno, en esta ocasión si llegásemos a encontrar a una persona comercializando, transportando o extrayendo de su lugar de hábitat los cogollos de palma de cera, serán puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, artículo 328 de la ley 1453 de 2011. Le recuerdo que esta ley aumentó las penas, van de 48 a 102 meses de prisión. La Policía Nacional anunció que las personas que comercialicen esta planta durante Semana Santa serán sancionadas conforme a la ley.